Dream up, oh, 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 oh Yeah Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Yo hace el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza Pa' comerme el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguna conquista contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés Solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna conquista contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y demás, no, yeah Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Baby, say, ooh Tantau alejando Tantau alejando Tantau alejando Baby, say, baby, say, no Baby, guarda amor a tu lomi, te Lie, lie, yeah Lo mito na' pa' amor suficiente Ah, baby, say, ooh Mami, daba a mi dream, girl Taba a soltar parecete Baby, daba a su me ti, hey, yeah Bota a su comita, vejo Tocco mi to' a fin, sé, ba Basta a su que me, que, hey, hey Y a bóta a mi dream, boy Iri Tranquilisab La Iri La que beat me atierro Chup Dímelo coja Dímelo coja No lo puedo censarte You watch at that time man The fucking mean you jack Gracias.